Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, que han amanecido con muchas energías, con muchas ganas de aprender. Aquí nuevamente, ustedes y yo, desde casita, aprendiendo cada día más. El día de hoy, como pueden ver, en mi pizarra hay una imagen muy bonita. Es una mamá con su hijo, ¿verdad? Están dentro de un corazón, porque el amor que sentimos por nuestra madre es infinito, es muy grande. Por esa razón, el día de hoy vamos a realizar una actividad muy bonita dedicada a nuestras madres. Ven ahí unas flechitas, ven unas rayitas, ¿qué haremos? Bien, el día de hoy les voy a enseñar qué vamos a hacer con este esquema. Bien, chicos, el día de hoy, jueves 14 de mayo, en el área de comunicación vamos a realizar descripciones sobre nuestra mamá. Trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Aquí estamos viendo a una alumnita en su mesita, con su lápiz, su cuaderno, y está pensando qué es lo que va a hacer, ¿no? Está inspirándose en el amor que siente por su madre. Efectivamente, el día de hoy vamos a realizar descripciones sobre nuestra mamá. Vamos a ver primero un ejemplo. Dice, lee y aprende. Ángel estudia segundo de primaria. Tiene el pelo rubio y algo rizado. Sus ojos son castaños. Es alto y fuerte. Es simpático y algo travieso. Le gusta jugar con sus amigos. Entonces, cuando decimos cómo es una persona, estamos haciendo su descripción. Primero hablamos de su aspecto físico, ¿no? Cómo es por fuera, cómo es su cabello, ¿no? Sus ojos, o si es alto, es bajito, si es delegado, un poquito gruesito, ¿no? Qué le gusta hacer. Entonces, ahí estamos hablando de su aspecto físico, ¿no? Luego también estamos describiendo su forma de ser, ¿no? Cómo es, si es alegre, si es divertido, si es simpático, si es inteligente, responsable, ¿no? Y también le podemos agregar sus gustos y aficiones. ¿Qué es lo que le gusta hacer? De repente le gusta jugar con sus amigos, como dice, ¿no? O practicar algún tipo de deporte, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo una descripción. Aquí en este ejemplo, hemos hecho la descripción de una persona, de un niño, ¿verdad? Que se llama ángel. Y hemos tratado de describir todos los aspectos, ¿verdad? El aspecto físico, su forma de ser, sus gustos y también sus aficiones. Entonces, una descripción de personas, normalmente cuando describimos a una persona, no solo nos referimos a su físico, sino que intentamos reflejar su forma de ser y de actuar y también lo que nosotros pensamos de esa persona. Generalmente pensamos cosas positivas, ¿no? Eso es lo que más nos llena y podemos demostrar todo lo que sentimos por esa persona. Aquí estamos viendo varias personas. Se puede llamar Miguel, Estef, Francisco, Beatriz, Luis. Entonces, todos tienen características diferentes. Algunos son más altos, otros son más bajitos, más llenitos, más flaquitos. Están vestidos de manera diferente, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Pueden usar cabello largo, cabello corto. Ahí estamos viendo a Beatriz que tiene trencitas, ¿no? Le gusta usar falditas, le gusta usar sus zapatos con medias. Ahí a Francisco está con su pantalón jean, con su polo más cómodo. Usa su mochila para ir a estudiar, ¿no? Luis ahí le gusta usar la ropa clara, ¿no? De blanco. Usa lentes. Te gusta tener un peinado moderno, ¿no? Y parece que se hubiera puesto gel ahí en su cabello, Luis. Y Francisco tiene su cabello ondulado, ¿no? Estete de cabello lacio, marrón, castaño. Miguel también tiene un peinado moderno con el cabello parado, así como a los chicos les gusta. Así es. Estos son diferentes, ¿no? Tienen características, o sea, tenemos que estar observándolos muy bien para poder describir cómo son, al menos físicamente, ¿no? Cómo son por fuera, cómo son sus aspectos físicos. Así es. Cómo usa su cabello, qué color es el cabello, los ojos. Entonces, esos son los aspectos físicos, ¿no? Y en cambio la forma de ser la podemos describir cuando nosotros conocemos a esa persona. Si no la conocemos no podemos describir más, ¿no? Solamente una simple apariencia, nada más, pero luego cuando ya conocemos a la persona podemos definir, ¿no? Y escribir sobre esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo que dice mi amigo Sammy. Su aspecto general. Dice delgado, alto y fuerte. Su pelo es corto, negro y rizado. Su cara es redonda. Sus ojos negros y muy grandes. La nariz es chata. No muy pequeña. Su personalidad. Dice que es alegre, buen amigo y estudioso. Sus intereses. Le gusta leer, chatear con sus amigos, jugar en la calle. Bueno, ahora no podemos jugar en la calle, pero seguramente todavía puedes ir comunicándose con sus amigos mediante este aspecto virtual, ¿no? Que tenemos estas redes sociales. ¿Cómo va vestido? Con un pantalón vaquero, ¿no? O un jean también que le pueden decir. Un polo verde y zapatos de deporte, ¿no? Que pueden ser zapatillas. Entonces aquí estamos viendo otro ejemplo de descripción y están describiendo el aspecto general, su aspecto físico, ¿no? Características específicas, ¿no? Como es su cabello, como es su cara, el color de los ojos, como es su nariz. Y luego también estamos hablando de acuerdo a su personalidad. ¿Cómo es él como persona? Y también los gustos, la preferencia, sus intereses. ¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre? Entonces también podemos describirlo de esa manera, ¿no? Y también cómo va vestido también. Es otra opción también para describir a la persona. Entonces acá ya estamos viendo dos ejemplos diferentes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Para describir a una persona debe seguir este esquema. Son algunas recomendaciones que se hacen. Primero presentar a la persona su nombre, su profesión, ocupación, el lugar donde vive, su edad. También puedes describirla físicamente, el color de su piel, de sus ojos, del cabello, su constitución, cómo es si es alto, bajo, gordito, delgado. ¿Cómo son sus ojos, su nariz, su boca? ¿Cómo viste habitualmente, no? Describir su carácter y personalidad. Contar sus aficiones también. Entonces ahí tenemos varios consejos para poder realizar nuestra descripción. Muy bien. En el cuaderno también vamos a copiar una pequeña definición sobre lo que es una descripción. ¿Qué es la descripción? Es describir a una persona es pintarla con palabras, ¿no? Qué bonito. En una descripción las palabras pueden expresar sus características físicas, su carácter y también la personalidad de esa persona, ¿no? Y el ejemplo que vimos en un inicio, ¿no? Ángel estudia, segundo de primaria, tiene el pelo rubio y algo rizado, sus ojos son castaños, es alto y fuerte, es simpático y algo travieso. Le gusta jugar con sus amigos también, ¿no? Entonces es un ejemplo de una descripción. Nos va a ayudar también a poder trabajar nosotros nuestras propias descripciones sobre nuestra mamita. Entonces vamos a recordar en la planificación, ¿sí? De qué manera y qué preguntas tenemos que responder. Aquí está el esquema, ¿no? De siempre que tenemos que realizar para poder organizar nuestro texto escrito. Es importante hacer esta planificación para que todo nos salga muy bien. Entonces el día de hoy vamos a realizar una descripción sobre nuestra mamá. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Ya lo sabemos. Una descripción, perfecto. ¿Y para quién vamos a escribir? Así es, muy bien, para nuestra mamá. ¿Y para qué vamos a escribir? ¿Qué me dirán algunos? Para describir a nuestra mamá o para demostrarle todo lo que sentimos por ella, ¿no? Para tener un detalle más con ella, ¿no? Una sorpresa, para sorprenderla y mostrarle nuestra descripción con tanto amor que vamos a hacerlo para ella. ¿Cómo lo vamos a escribir? Primero presentar a la persona, ¿no? Tendrían que poner a mi mamá, se llama tal, ¿no? Darle su nombre, a qué se dedica, qué es lo que hace, ¿no? De repente por ahí si quieren ponerle la edad a la mamá aún no es necesario, ¿no? Pero lo principal es darle el nombre a la mamá, ¿no? Para saber de quién van a hablar. Luego van a empezar a mencionar sus características físicas, ¿no? Cómo es por fuera, cómo es su cabello de tu mamá, el color de sus ojos, cómo es su nariz, ¿no? Cómo es su boca, cómo es su cara, si es alta, bajita, si es delgadita o es un poquito obresita, ¿no? Entonces van a tratar de observarla muy bien. Yo sé que ustedes la conocen a su mamá a la perfección, ya saben cómo es, pero igual hay que observarla, ¿no? Y tratar de ver todos los detalles para poder mencionar y hacer nuestra descripción al detalle, ¿no? Sobre su mami. También podemos mencionar su carácter y su personalidad, cómo es nuestra mamá, es muy cariñosa, ¿no? Sí, es cariñosa, es muy luchadora, muy trabajadora, es estricta también, ¿no? Le gusta la disciplina en casa, pero también es muy amorosa, es muy engreidora, ¿no? Las mamás siempre nos dan tanto amor, entonces hay que describirla y hay que tratar de ver cómo es ella, también como carácter. Bueno, seguramente algunas veces reñiga un poquito, pero no es que sea así siempre, ¿no? Algunas veces porque de repente por ahí ustedes hicieron algo que no estaba bien o se olvidaron de alguna indicación que la mamita les dijo, ¿no? Pero bueno, ustedes son niños y ustedes lo hacen todo con amor, ¿no? Y luego se corrigen si es que hicieron algo incorrecto, yo sé que la mamá también los corrige con mucho amor porque siempre quiere su bienestar, ¿no? Y también vamos a escribir sobre los gustos y las preferencias de sus mamitas. ¿Qué les gusta comer a las mamitas? ¿Qué les encanta? ¿Cuál será su plato preferido? ¿Cuál será su postre favorito? ¿Qué colores les gustan? ¿Les gustan las flores? ¿Les gustan los girasoles, las rosas, los tulipanes? ¿Les gustarán los ositos de peluche? ¿Los chocolates? ¿El helado? ¿Y de qué sabor le gustará? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Verdad? ¿Televisión? ¿Conversa con las amigas? ¿O ve alguna serie, alguna película? ¿O les encanta salir con ustedes al parque? Entonces hay que tratar de ser observadores y ver qué gustos y preferencias tienen sus mamitas, ¿ya? Estoy seguro que ustedes van a hacer una descripción perfecta sobre su mamá porque ustedes son los que más conocen a su mamá y van a estar observando todas esas características para poder realizar su actividad. Luego también hay una propuesta de una actividad, es que jugar al detective. Entonces observa detenidamente estos chicos, lee cada oración, luego coloca el número según corresponda a la descripción. Por ejemplo, el número 1 nos dice, María tiene pelo corto y ondulado y usa pendientes. ¿Qué será pendientes? Son los aretes, ¿no? Es un sinónimo de aretes. Entonces buscamos a María y le colocamos el número donde corresponde. Ustedes busquen bien, observen bien las características físicas de estos niños y van a colocar el número en cada casillero. No les voy a decir la respuesta, solo estoy haciendo una lectura nada más. El número 2 dice, Pedro sonríe y está despeinado. Entonces vamos a buscar a Pedro, que está sonriendo y también está despeinado. Entonces cuando lo encuentren en su casillero van a colocar el número 2. Luego el número 3 dice, Teresa tiene pecas y trenzas. Entonces vamos a observar a una niña que tenga pecas y también tenga trenzas. ¡Ah! Yo ya la encontré. Ustedes también, seguro. Entonces en ese casillero van a colocar el número 3. Luego el número 4. Buscamos a Juana, que tiene boca pequeña y pelo largo. A ver, ¿quién será? Juana. Tiene boca pequeña y pelo largo. Muy bien, chicos. Estoy seguro que han encontrado quién es Juana. Entonces ahí van a colocar el número 4. ¿Ya? Luego el número 5. Pablo tiene el pelo ondulado y está triste. Ay, a ver dónde estará Pablo. Ondulado y triste. Ahí ya lo encontré. Entonces ahí vamos a colocar el número 5 en ese casillero. En el número 6. Dice, Matías tiene pecas y usa gafas. Entonces vamos a buscar a Matías. ¡Ah! Ya la encontré. Tiene pecas y gafas. Gafas que son los anteojos, ¿verdad? Entonces ahí van a colocar el número 6, ¿no? De Matías. Luego el número 7 nos dice, Juan tiene el pelo de punta y está enfadado. ¡Ay! Ya le encontré a ese niño que está enojado. ¿Por qué estar enojado? No hay que estar así, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el número 7 en ese casillero. Y el último que queda es Marta. Tiene un lazo y usa gafas. Muy bien. Entonces Marta, yo ya la encontré, tiene un lazo y tiene gafas. Entonces muy bien, chicos. Creo que esta actividad ha sido muy interesante. Hemos sido detectives, ¿no? Buscando las características físicas de cada niño, las pistas que nos han estado dando, ¿no? Ha estado bastante fácil hacer esta actividad. Felicitaciones, chicos, por todo su esfuerzo. Todo va a estar bien. Yo sé que estamos aprendiendo mucho cada día. Yo sé que ustedes están tomando mucho interés y están participando excelente en las clases que estamos teniendo. Yo los felicito y les doy un fuerte abrazo y ya pronto nos vamos a volver a ver. Cuídense. Cuídense.